Música ¿Cuál es tu nombre? Teddy Baños ¿Fuiste luchador? Fui luchador, primeros 10 años De 1971 a 1980 Fui en centinela Enmascarado Perdí la máscara con el que ahora lucha Que todavía lucha como robot man En San Luis, Portosí Y como Cervantes, Grimaldo, Tauro Y después ya De 80, 92 Como Teddy A principios de 93 me retiré Duré 5 años Fuera del ambiente Y en el 98 regresé Casualmente Me gustó Y aquí sigo hasta la fecha ¿Cuántos años de referee? En el 19 Acabo de mayo En los 19 ¿Cuál es el nombre de batalla como referee? Teddy Baños ¿Cómo te trató la lucha, Teddy? ¿Cómo te trató la lucha? Bien, bien, muy bien Es una droga muy, muy placentera Mucho amor Que se intuye Todas esas drogas del cerebro Que se estimulan Para estar frente al público Un momento dado ¿Te dedicas al referee Por necesidad O por no alejarte de la lucha? Pues por las dos cosas Por las dos cosas Yo más bien Cuando me retiré Yo estoy haciendo Hasta un proyecto De recopilar Todas las funciones De lucha libre Antiguas Pero de provincia Desde las primeras De las décadas De las trajetas 40 Llevaba un buen grado De avance Y bueno Casualmente Fui a pedir ayuda A la comisión De box y lucha Para poder Ir a las hemerotecas De provincia Continuar con el proyecto Porque aquí hay muchas lagunas En la hemeroteca nacional Me pasé años Dedicado ahí A copiar las programaciones De que no van Ciudad Juárez Montarra y Guadalajara Puebla La crece Y bueno Las lagunas Hay que ir a ser llenar A los lugares De regreso Y fui a pedir ayuda A la comisión Por ahí Caí en la arena Xochimilco Buscando a Ray Mendoza En paz y descanso Que era muy amigo mío Y no había refere O más bien El refere que estaba Quería luchar Por faltar los luchadores Me dejaron a mí Que se referiaba Si fuera Me gustó al promotor Me gustó a mí Regresar otra vez Al ambiente Después de haber estado Cinco años Y empezar los candidatos Y hasta la fecha Empecé con el señor Ricardo Reyes Hijo de don Raúl Reyes Que fue un gran promotor Duramos Más de diez O sea Hoy viajamos Por toda la república Casi aquí no Por el Arena de Saber Las Gapulco Querétaro León San Luis Por toda la república Y con todo el consejo mundial Y los más famosos Independientes De ese tiempo Después me llamaron Para formar la empresa Cuando formó Perrito Aguayo En paz y descanso Y su empresa Y fue su refri Oficial Hasta que terminó La actividad Hasta la fecha De manera independiente Pero Es un poquito De hecho yo creo De hecho yo creo